Música Hola amigos, buenas noches, los saluda como siempre su amiga Eva Moreno Estamos aquí trabajando, haciendo trabajos bien fuertes de brujería y hechicería desde México Estamos trabajando aquí en México haciendo trabajos poderosísimos Y esta noche vamos a hacer un trabajo de amarro en este panteón En este panteón hermoso de Cuernavaca, Morelos Aquí tenemos ya una figura de pareja, su nombre atrapado por una mujer Ya le hicimos un orificio aquí en medio, por el cual vamos a meter aquí un corazón para que esta pareja sea una sola Antes que nada vamos a darle calor a nuestra vela de figura que ya representa al hombre y a la mujer Vean como aquí la llama, atraviesa a las dos imágenes, a las dos figuras ¿Por qué? Bueno, porque estamos calentando nuevamente la pasión que una vez existió entre ellos Así que vean como el fuego atraviesa la imagen de los dos Una vez que tenemos esto caliente vamos a agregar un poquito de manteca de corojo Para llenarlos nuevamente para que nos ayude a llenarlos de amor, de pasión, de deseo nuevamente Para que esta pareja se vuelva a ver con, como lo acabo de decir, amor, deseo y pasión Esto nos va a servir para doblegar a este hombre que está alejado de esta chica Porque este chico se está portando mal y pues bueno, hay que castigarlo, es lo que vamos a hacer en este En esta noche vamos a castigar a este chicuelo Aquí tenemos, como pueden ver ustedes amigos, hasta luego tenemos un corazón de gallina negra Que ya fue sacrificado especialmente para este hechizo Aquí lo pueden ver, una vez que le hemos echado un cuento de corojo a nuestra vela Que representa el cuerpo, el alma y el espíritu de esta pareja Vamos a poner un corazón en medio de nuestra figura de hombre y mujer Lo metemos por la parte de él Porque queremos que él viva solamente para esta chica Que sea un solo corazón de hoy en adelante, que esta pareja sea una sola Que sueñen y vivan solos, que su latido del corazón sea uno mismo Que sean una sola pareja Que sientan lo mismo y que no puedan estar separados el uno del otro Vamos a prender esta velita porque ya que nos apagó esta vela Que paz se oye en este panteón En realidad, yo no sé por qué la gente le tiene tanto miedo a los panteones Cuando los panteones lo único que traen es paz Vamos echándole aquí un poquito de hierbas que van a traer amor, paz y tranquilidad a esta unión Porque queremos que aquí reine el amor y la paz también Nada más queremos que sea una unión forzada Queremos que entre ellos haya amor, cariño, paz y sobre todo deseo De hoy en adelante solamente nuestra amiga va a estar en tu mente De hoy en adelante, solamente esta mujer estará en tu mente Porque así lo queremos nosotros, porque así lo estamos ordenando en esta noche, en este instante Así lo pedimos al universo, que de hoy en adelante solamente puedas pensar en esta mujer Un poquito duro Vamos a insertar esto en la parte donde debería estar su corazón Atravieso tu corazón en este día, en esta hora, en este instante Para que dentro de tu corazón no exista nadie más que no sea esta mujer Como ven amigos esta es una noche perfecta porque está lloviendo Nos da aún más esa fuerza mística Tenemos el poder del fuego, de la tierra, del aire y del agua que representa la lluvia Ahora vamos a meter esto en la parte sexual Para también poder tener el control total de su sexo Y de hoy en adelante este hombre no podrá pensar en otra mujer que no sea esta Que es lo que hoy la estamos amarrando En su corazón no habrá otra mujer que pueda entrar en su corazón Y no tendrá deseo sexual por nadie que no sea ella Tenemos un poquito de sangre de muer De sangre de gallina negra De sangre de gallina negra Aquí Vamos a bañarlo de nuestra sangre de gallina negra Que también nos está sirviendo para darle fuerza a nuestro trabajo Porque con esto estamos dándole ofrenda a los espíritus Ya estoy bien mojada Así que ahora lo que nos toca solamente es Amarrar fuertemente nuestro trabajo Aquí está Vamos a amarrarlo con este Me cate porque así yo con el poder infinito del universo De Dios Todopoderoso De todos los espíritus De todos los espíritus del universo A toda esta pareja para que sean una sola Que no haya nadie que pueda meterse Destruir esta relación Que lo que sea amarrado en este día No lo separe nadie Que queden amarrados por siempre Una vez que tenemos nuestra parejita así Amarrada Vamos a echarle un poquito más de nuestras hierbas Que ya tenemos aquí listas Para que se cubran más Porque es lo que queremos Que estén llenas De todo ese poder místico y mágico De nuestras hierbas Para que esta pareja Realmente no pueda estar separada nunca Nunca Que no puedan separarse jamás El uno del otro Que iban siempre unidos Que puedan estar siempre juntos Que no puedan separarse jamás Así que Vamos a seguir con nuestro trabajo amigos Un trabajo muy poderoso Que estamos haciendo aquí Esta noche en este panteón Que nos van a servir Para demostrar Que la magia es fuerte Aquí estamos sobre una tumba Estamos usando un poco más De nuestra sangre de gallina negra Para sellar nuestro pacto Con nuestros espíritus A los que estamos invocando En esta noche Para que vengan y nos ayuden A hacer este amarre poderoso Espíritus del universo En esta noche los invocamos Para que vengan a ayudarnos Seguimos aquí con nuestro trabajo poderoso Lo que vamos a hacer ahora Es que Vamos a darle más fuego Vamos a llamar Los espíritus del bajo astral Y vamos a darle De sacrificio La sangre De estas gallinas negras Que estamos ofreciendo Para que nos sirvan Y estos Este trabajo se haga Que esta pareja Se haga una sola Que no puedan estar separados Que no puedan estar separados jamás Que lo que sea unido En nombre de la Santa Muerte No se pueda separar jamás Así que Unidos estarán Por siempre Por el poder del universo No habrá quien los separe Que así sea Que así sea Que a partir de este momento Esta pareja quede unida Por siempre Por el poder De Dios Todopoderoso Del universo Y de todos los seres Del bajo astral Los que hoy estoy invocando Que vengan a unir esta pareja Por siempre Esta es la magia De trabajar En la naturaleza Estamos en este hermoso Panteón De aquí de Cuernavaca Morelos Son las 3 de la mañana Y empezó a llover Entonces Esto para nosotros Nos sirve Pues le da más fuerza A mi trabajo Esto hace aún más poderoso Este gran Gran hechizo Que estamos haciendo En el que esta pareja De hoy en adelante No podrán separarse jamás Ya que cuentan Un solo corazón Su corazón está unido Y late a un mismo ritmo Jamás podrán estar separados El uno del otro Y esta es la magia Que estamos haciendo esta noche Trabajo 100% poderoso Aquí En este panción Haremos que esta pareja Sea feliz Por siempre Jamás podrán separarse Bueno amigos Recuerden que si te gustó Este video Compártelo Y dale like Y sobre todo Si estás interesado En un trabajo fuerte De hechicería conmigo Llámame Estamos aquí en México Siendo trabajos poderosísimos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!